Vamos a revisar algunas informaciones brevemente, vamos a nuestra pantalla para mostrarles algunos datos. Si usted ingresa a la red social Twitter, en nuestra cuenta, arroba BTV Canal 8, consigue datos como esto, distribución programada de agua garantiza estabilidad de embalses afectados en todo el país. Esto a propósito de los anuncios recientemente realizados por el gobierno sobre la afectación que va a tener en nuestro país, un periodo de sequía, frente a lo cual se toman acciones como esta, distribución programada de agua. Avanzamos y mostramos también otro dato, arroba BTV Canal 8 lo presenta, Ramos Alur señala que no aceptarán medidas del Tribunal Supremo de Justicia sobre impugnación de diputados de la derecha. Vamos a avanzar y vamos a mostrar algunos portales en internet. El Mundo trae lo siguiente, eliminan potestad de la Asamblea Nacional de nombrar directores del Banco Central de Venezuela. La reforma a la ley del Instituto Emisor, viabilitante, también los exime de enviar estadísticas al Parlamento. Hay otro dato que también queremos presentar, Noticias 24 trae lo siguiente. Leía el impuesto a las grandes transacciones, pechará a gran capital, no a los más humildes, dijo el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Y finalizamos este recorrido informativo con el portal de la Casa Venezolana de Televisión. Impuesto a grandes transacciones financieras generará ingresos para la inversión social, uno de los objetivos planteados por el gobierno, por el presidente Nicolás Maduro. Con todos estos datos vamos a análisis, nos acompaña el día de hoy Eduardo Zamán, dirigente revolucionario, exministro del gobierno bolivariano. Bienvenido al programa, ¿cómo está? Gracias, gracias por invitarme a Venezolana de Televisión, bueno, nuestro canal. Así es. Bueno, hay un clima interesante en términos políticos y es la jornada del día de mañana. Ya las fuerzas de la derecha venezolana tienen electa cuál va a ser la directiva que va a tener la nueva Asamblea Nacional. Tienen los diputados para así decidirlo mañana y ahí acabamos de ver el pronunciamiento del bloque revolucionario. ¿Cómo avizora usted lo que pueda suceder mañana? Bueno, mira, mañana vamos a participar, el chavismo va a participar, la oposición irá a convocar, pues como está convocando. Yo quiero hacer un llamado a la unidad, a la unidad de todos los factores revolucionarios, de izquierda, chavistas, por muy descontentos que uno pueda estar, por muchas críticas que uno pueda estar haciendo. Es necesario que nosotros respaldemos en este momento difícil, difícil conociendo la calaña de la gente que va a tomar mañana la Asamblea. O sea, conociendo a quienes ellos representan, aunque en cualquier momento puedan decir algo cierto. Que la gente dice, bueno, está diciendo algo cierto, ¿no? Pero cuando tú analizas a quién representa Ramos Alú, quién representa esos diputados de la MUD y qué es la MUD, tú dices, bueno, mira, no, la verdad es que no lo acepto, pues no lo creemos, porque además que ellos son conocidos, o sea, no son personas desconocidas que vinieron ayer, no. Son personas plenamente conocidas, sabemos qué intereses ellos defienden, qué leyes van a promover estando en la Asamblea Nacional. A mí me da terror, ¿sabes? Me da terror pensar que modifiquen la ley de bancos, que liberen los intereses, como sucedió en la Cuarta República, los intereses hipotecarios de las personas de clase media que tienen que, bueno, que ahorita, gracias al gobierno del comandante Chávez, los intereses de los créditos hipotecarios son aceptables, y pagar la hipoteca no representa ningún peso para ninguna familia venezolana. Inclusive el acceso a la vivienda de la gente de clase media, con los programas, estamos hablando de las carteras crediticias que el Estado obliga a los bancos a dar, y que eso se vaya a convertir en una pesadilla como era en la Cuarta República. O sea, que tú no puedas dormir pensando en que tienes que pagar la hipoteca y que el sueldo no te alcance y que te pueden desalojar de la casa y ese tipo de cosas, ¿no? Porque esta gente va a venir a pagar los favores de las grandes corporaciones y de los bancos, pues con leyes a favor de las grandes corporaciones. Fíjense, hay un tema que surge a propósito de los resultados del 6 de diciembre, que surge con muchísima fuerza dentro de las filas revolucionarias, y es la necesidad de rectificaciones. Ya vamos a entrar a hablar de ese tema, porque creo que es transversal a lo que va a suceder durante los próximos días. El mismo presidente lo ha definido, hay tres líneas de trabajo que coloca sobre la mesa, el tema de la rectificación, el tema de la rebeldía incluso, frente a los sectores de la derecha y un renacimiento de la revolución. Antes de entrar a ese tema, vamos a escuchar al mismo señor Eugenio Ramos Alú, diputado electo de la Asamblea Nacional, seguramente es así, mañana va a asumir la presidencia del Parlamento. Vamos a escuchar. Uno de los cocos que desató el gobierno durante la campaña electoral, afortunadamente nadie les creyó, era que nosotros íbamos a empezar una ola de privatizaciones de las empresas del sector público, por ejemplo, dijeron de PDVSA, etcétera, etcétera. Entonces, en esa materia hay que andar con mucho cuidado. Ahora, lo que tenemos que ver es que si todas las empresas que está manejando el Estado, las que ha ocupado, las que ha confiscado, las que ha comprado, las que ha asaltado, deben estar en manos del sector público o no, porque no puede ser un Estado, me tomen todos, que esté vendiendo aliñitos, vendiendo pollos, distribuyendo alimentos, etcétera, porque esas no son actividades propias del Estado. Ahora, las actividades propias del Estado, que debe ser el Estado, deberá ser más y bien, menos dominio del sector económico y más eficiente. Hay actividades para las cuales el Estado no está preparado, pues que se les de esas actividades al sector privado, en que el sector privado puede ser mucho más eficiente. Y aquellas empresas, por ejemplo, caramba, la seguridad pública, nadie va a privatizar la seguridad pública, nadie va a privatizar las Fuerzas Armadas. En la educación hay un sector privado y un sector público. Los servicios como teléfono, agua, luz. Yo prefiero, fíjate, en una época la Cante B estuvo privatizada. Luego, el Estado venezolano volvió a nacionalizar la Cante B. Entre ambas Cante B, ¿cuál fue la que funcionó? El servicio telefónico es un servicio esencial que debe prestar solo el Estado. Todos esos criterios, todos hay que evaluarlos para ver lo que tenga que estar en manos del Estado, que esté en manos del Estado, pero lo que no esté, no deba estar en manos del Estado, porque no esté el transporte aéreo, por ejemplo. Las empresas de las que ha echado mano el Estado han funcionado. Las empresas de transporte, la distribución de agua, todo eso hay que evaluarlo. Bueno, yo creo que allí el señor Ramos Alú tocó un elemento de fondo en el debate, porque él dice, bueno, lo que deba estar en manos del Estado, el tema es ese, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que debe y qué es lo que no debe estar en manos del Estado? Sí, fíjate, vienen a privatizar de nuevo todo, ¿no? Todo a privatizarlo, a entregarlo al sector privado, que supuestamente es eficiente, pero ya nosotros tuvimos una prueba de deseficiencia, ya nosotros supimos que tan eficientes eran los distribuidores del sistema eléctrico. Cuando Caldera privatizó la distribución eléctrica y se las dio a compañías privadas, que nunca pagaron al Estado la energía que el Estado les dio, pero sí cobraban carísimo las tarifas eléctricas, ¿no? Y no eran nada eficientes, lo que eran eficientes es solo para cobrar la luz y para cortarte la luz. Para eso sí eran eficientes. Esto es, y fíjate, yo quiero que hagamos especial importancia en esto, ¿no? Porque hay un factor que sí ha dicho, pero no se le ha dado mucha importancia dentro del análisis, y es el factor internacional. O sea, hay una influencia de lo que nos pasó, que de alguna manera escapa un poco de nuestras manos, y son, y es la geopolítica, y la guerra que hay del petróleo en el mundo, pues los diferentes bandos que están haciéndose la guerra por el petróleo, y que eso nos afecta a nosotros, afecta a Brasil, afectó a Argentina, afecta a Bolivia, afecta a todo el bloque progresista de la región. Esa es una fuerza que está apoyando a esta gente. O sea, esos grupos petroleros que ahorita están como, digamos, ganando la guerra del petróleo a nivel mundial, está apoyando la derecha en Latinoamérica. Y lo que quiere decir que nos estamos enfrentando no solamente a estos partidos de derecha, sino que tenemos que enfrentar inclusive esos factores internacionales muy poderosos petroleros que drenaron mucho dinero y pusieron a la disposición de la oposición expertos comunicacionales, medios de comunicación, etc., para lograr esas victorias que se han dado en Latinoamérica, y desestabilizar, como han hecho en Brasil, por ejemplo. Brasil, Brasil, que es la octava economía del mundo, ¿no? Y fíjate cómo esa fuerza tan poderosa, cómo ha logrado desestabilizar Brasil. Entonces, el enemigo al cual nosotros nos estamos enfrentando va más allá de Ramos Alup y de Primero Justicia y todo eso, ¿no? Hay una fuerza detrás de ellos muy poderosa, el cual tenemos que prestarle atención a eso. Y la gente tiene que prestarle atención, que son esos grupos petroleros, que están ahorita librando una batalla en el mundo y que están haciendo guerras en el mundo por el petróleo. Muy bien, el gran poder económico. Exactamente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, señor Saman, vamos a hacer un corte, y al regreso vamos a entrar en el tema que le mencioné hace unos minutos, el nuevo rumbo de la revolución bolivariana, entendiendo como uno de sus ejes el tema de la rectificación. ¿Qué hay que rectificar? Es lo que vamos a conversar al regreso de la pausa. Seguiremos con Eduardo Saman, hacemos un breve corte, 6.32 minutos de la tarde, regreso, volvemos como siempre hablando de Cincova, tenemos la interacción a través de las redes sociales, eso será en minutos. Ya venimos. Continuamos con este espacio Cincova, ya son las 6.37 minutos de la tarde, hoy conversando con Eduardo Saman. Hay varias interacciones que a través de las redes sociales hemos recibido, vamos a mostrar algunas de ellas para continuar nuestra conversación con el señor Saman. Vamos a la pantalla, arroba Edinson Muentes nos escribe lo siguiente, unidos todos los revolucionarios lograremos retomar esta revolución humanista por el legado de nuestro Chávez, menciona allí la cuenta del presidente Nicolás Maduro. Hay otro comentario que también compartimos con ustedes, arroba Pueblo en Armas, dice lo siguiente, las privatizaciones no son facultad de la Asamblea Nacional, escribe esta persona. Hay otro comentario, vamos a mostrarlos, arroba Abrazo Rebelde escribe Henry Ramos Alup, no debiera ser, no se lo merece, hay políticos con menos rabo de paja que él. Más comentarios en las redes sociales, que mostramos, Beatriz Domínguez escribe lo siguiente, eso que dice Saman es correcto, reconocer al enemigo. Y hay un último mensaje que también vamos a colocar, un último por ahora, ¿no? solamente eso por ahora. Bien, 6.38 minutos, la gente está participando mucho, señor Saman, y estos días creo que son muy válidos para el tema de la reflexión, y dentro de esa gama de reflexiones surge también la necesidad de definir cuáles son las rectificaciones de la revolución, las rectificaciones necesarias. ¿Cómo aprecia usted este debate que se ha generado? Sí, bueno, dentro de esto que es indeseado, porque nadie quiere, o sea, nadie quiere el mal, o sea, o estar en una situación tan dura como la que estamos pasando los venezolanos y los chavistas, ¿no? para ir, para reflexionar, o sea, que uno no, no tenemos por qué esperar que llegar a este momento para hacer las reflexiones. Ahora, dentro de todo, las reflexiones que se han dado han sido buenas, porque la gente se ha como espabilado, ¿no? y está despierta, y está hablando, y está opinando, y está como diciendo las cosas sin importar lo que pase, pues, se ha como liberado. Fíjate, una de las reflexiones y las rectificaciones que hay que hacer es que hay que recomponer el chavismo, hay que impedir que se siga erosionando el chavismo, o sea, el chavismo ha sufrido y se reflejó en el resultado electoral una erosión, ¿no? de gente, grupo, individualidades, etcétera, que fueron quedando como afuera, y eso se fue como, atomizando, atomizando la fuerza. Es necesario, antes que nada, recuperar esa fuerza, o sea, recuperar esa unidad, recuperar una sola, una sola fuerza, que el chavismo sea uno solo, ¿verdad? para poder enfrentar lo que viene, lo que viene para, para todo el pueblo. Entonces, para eso es importante, y para la unidad es un factor, este, la dirigencia, o sea, la dirección del chavismo. La dirección es la que, la que está llamada a atender los puentes, hacia todo esto, lo que, lo que ha pasado, los compañeros de marea socialista, a sus compañeros hay que llamarlos, y hay que hablar con ellos, y hay que, y hay que, y es más, hasta ese debate hay que hacerlo público, al, al profesor Navarro, hay que llamarlo, al profesor Jordani, la, la profesora Anelisa, la doctora Anelisa, hay que llamarlo, o sea, los que han, los que han dado, han salido a dar declaraciones, pues, haciendo las críticas, etcétera, bueno, todo eso está bien, pero ahora, que eso no se quede ahí, eso, ellos hay que llamarlos, todos estos factores, inclusive, más poder para el polo patriótico, porque, el, los partidos del polo patriótico, no se sienten realmente, tomados en cuenta, entonces, es necesario, es necesario que, a esos partidos, tengan mayor participación, en la discusión, en la, en la, en la, en la toma de decisiones, entonces, una de las cosas, es recomponer esa fuerza, eso es un trabajo, que hay que hacer urgente, y el otro trabajo, que hay que hacer urgente, es el tema económico, porque si nosotros, podemos enfrentar, el tema económico, los molemos, pues, agarramos la posición, y la molemos, ellos pueden tener, mucha, mucha fuerza, pueden estar muy apoyados, por el imperio, etcétera, nosotros necesitamos, recuperar, el tema de la economía, y, y, ¿qué hizo Chávez, después del año, después del, del paro, sabotaje petrolero, 2002, y todo el año 2003, donde, nuestra industria petrolera, estuvo, estuvo saboteada, este, llamar, a una mega movilización, en lo económico, que fue la misión, vuelvan cara, la misión, vuelvan cara, fue una mega movilización, y el pueblo completo, se abocó, a, unos a estudiar, otros a montar proyectos, etcétera, y, y eso hizo, que nosotros, pudiéramos enfrentar, aquel, firmazo, reafirmazo, inclusive, el referéndum, este, el que, donde querían, revocar al comandante, que luego se convirtió, en un referéndum, abrogatorio, o sea, este, se les volteó la tortilla, y le volteamos la tortilla, con una mega movilización, en lo electrónico, nosotros, nosotros necesitamos ahorita, mucha creatividad, pero mucha creatividad, no podemos estar repitiendo, cosas que ya hicimos, o sea, no podemos, este, repetir la misión, vuelvan cara, no, tenemos que inventar, inventar cosas, con mucha creatividad, pero, algo que sea, como una mega movilización, estas leyes, que se acaban de aprobar, van a ayudar mucho, y digo, menos mal, que el presidente, tenga un habilitante, porque estas leyes, ahora, van a ayudar, a que se pueda hacer, esa, esa movilización, en lo económico, el tema, por ejemplo, de la minería, el tema de la agricultura, todo lo que es, la parte básica, reactivar, las industrias básicas, que están en manos, de los obreros, el, hay una gran responsabilidad, sobre, los obreros de SIDOR, sobre los obreros, que están en las industrias básicas, porque, a partir de esas, de esas materias primas, es que se puede, este, dar valor agregado, ¿no? Inclusive, ahorita, el, el precio de la energía, el precio bajo del petróleo, en el mercado, internacional, eso, puede ser hasta favorable, para nosotros, o sea, eso nos puede disparar, a nosotros, como una, como una potencia, manufactura, porque tenemos, todas las condiciones, tenemos los recursos, cosas que no tienen, otros países, entonces, si es necesario, pero para eso, hay que caerle, en callar, ahora, desde los sectores de la derecha, respecto a estos planteamientos, de la revolución bolivariana, lo que señalan es, hay un modelo fracasado, y la consecuencia, de ese modelo fracasado, o de ese fracaso, fueron los resultados, del 6 de diciembre, eso es lo que, desde la derecha, se intenta exponer, y, agrega, que las circunstancias adversas, en el terreno de lo económico, que todos sufrimos, son consecuencias, de ese modelo, que fracasa, por tanto, el gobierno, para estos sectores de la derecha, no debería avanzar, con la misma política, que ha mantenido, durante la revolución, bolivariana, ¿cómo interpretar esto, en el sentido, de que, probablemente, haya gente, que haya captado ese mensaje, y que a lo mejor, tenga duda, sobre si realmente, el planteamiento de la revolución, es el planteamiento correcto, para el futuro del país. Si, la derecha, es experta, engañando a la gente, cuanto, en la cuarta república, reinaron, por 40 años, a punta de engaño, ¿no? Porque la gente, iba a votar, en contra de sus propios intereses, votaba por Acción Democrática, o por COPEI, cuando vivía en la miseria, ¿no? Y no percibían eso, porque, porque, ese es el, ellos son expertos, haciendo eso, fíjate, Macri, en Argentina, ¿no? O sea, cómo, este hombre, acaba de devaluar la moneda, un incremento, una inflación, que se disparó, en Argentina, porque, no es como, nosotros, podemos tener inflación, pero inmediatamente, hay medidas, que mitigan esa inflación, como por ejemplo, incremento de salario, este programa social, etcétera, y, y se mitiga el proceso de inflación, mira, en diciembre, mira, como sea, la gente tuvo, un pernil, o sea, no faltó, un pernil, en una casa, ¿verdad? de una u otra forma, la gente obtuvo su pernil, y todo el mundo comió pernil, y todo el mundo comía yaca, a pesar de todo, este, hubo acceso a esto, entonces, en Argentina, en Argentina no es así, en Argentina, ahorita, la energía eléctrica, se va a incrementar, en, en algo así, porque eliminaron el subsidio, a la energía eléctrica, y entonces, tienen que multiplicar la factura, por nueve, o por diez, que es la nueva tarifa, que les va a venir, y a pesar de todo eso, la derecha en Argentina, está haciéndole creer, al pueblo argentino, que eso es culpa, del gobierno anterior, y muchos argentinos, de clase media, están creyendo, que sí, que eso es, son consecuencias, de las políticas anteriores, de Cristina Kirchner, porque ellos son expertos, engañando, claro, lo que pasa es que el engaño, no les dura, o sea, uno no puede ser masoquista, y decir, no vamos a esperar, que esta gente tome el poder, para que ustedes vean, no, no, porque eso es ser demasiado, masoquista, pero nosotros sabemos, que es lo que pasa, si esta gente toma el poder, esta gente es fascista, esta gente, mira, todavía no tienen el poder, y uno es víctima, de agresiones verbales, en la calle, por el fascismo, porque esta gente, no respeta, la condición del ser humano, mira, nadie, por donde yo vivo, nadie, ha agredido, a ninguno de la oposición, y ellos, cada vez que vienen, en las elecciones, que creen que las van a ganar, empiezan con las agresiones, en el ascensor, en los pasillos, etcétera, y entonces uno dice, bueno, imagínate si esta gente, toma el poder, ¿no? se nos acaba el tiempo, vamos a compartir algunos, de los comentarios, que nos han llegado, en las redes, algunos más, Nervis Cruz Orteaga, nos escribe lo siguiente, excelente, contar con las sabias orientaciones, de su cuenta, Saman Edu, necesitamos la unión, en esta grave coyuntura, dice este usuario, o usuaria, Viviana Torbelo, escribe lo siguiente, camaradas, es imperativo, la recuperación plena, de la producción, de empresas estatales, caso Caixa, Lácteos, supongo que los andes, hay otro comentario, vamos a colocarlo, Giovanni Orteaga, nos escribe lo siguiente, ¿para qué sirve tener tasas bajas, a los créditos hipotecarios, si los precios de las viviendas, son inalcanzables, dice este usuario, Claudio Borges, escribió lo siguiente, excelente, el programa, debemos prestar atención y celeridad, en la entrega de la titularidad, titularidad de las tierras, bueno, algunos de los comentarios, que nos han llegado, queremos agradecerle, al profesor Eduardo Saman, por habernos acompañado, el día de hoy, gracias, muchas gracias, 6.47 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, al regreso, vamos a mostrar, lo que está sucediendo, a esta hora, en la Plaza Bolívar, donde hay una gran asamblea, popular, escucharemos los testimonios, de algunas de las personas, que están allí, participando, en solo minutos, volveremos, como siempre, hablando sin covas, en la Plaza Bolívar, 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 Gracias.